¿Qué tal banda? Pues nuestra rutina de hoy consistió en trabajar espalda, un circuito, iniciamos seis ejercicios en circuito, iniciando con jalón al frente, abierto, tratando de sacar el pecho para contraer mal los dorsales, de igual manera, jalón al frente, cerrado, agarre neutro, y de ahí continuamos con remo, abierto, agarre neutro, tratando de sacar el pecho y llevar los codos lo más atrás que se pueda para contraer mal los dorsales y involucrar un poquito el trapecio, de ahí continuamos con remo mancuerna a dos manos, 10, 12 repeticiones, pesado, de ahí seguimos con la máquina remo T, abierto, igual, 10, 12 repeticiones, continuando con remos a una mano, pesado, y de ahí continuamos con jalón, maneral individual, a una mano, 10, 12 repeticiones. Esto fue nuestro circuito, descansando en cada vuelta, dos minutos más o menos, trabajando cinco series de 10, 12 repeticiones. Esta fue nuestra rutina de hoy, de fin de año, esto es DNA Evoluciona, BR Nutrition, Good Fit, Víctor Rea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!